Música Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora que sabré hacer de ti La gran señora Sé Que junto a mí eres muy pobre Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Como si por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi Porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé Sé Que junto a mí eres muy pobre Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Que aquí conmigo 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 ni nada te faltará